Tu nombre Tu nombre llevo grabado, tu nombre llevo grabado Esculpido en la memoria, si en mi mente siempre mora, Señor me has enamorado Señor me has enamorado, tu sonrisa y tu encanto Y tu forma de mirarme, y tus manos al tratarme Me has enamorado, me has interesado Me has enamorado, me has interesado Tu nombre llevo grabado Tu nombre llevo grabado Esculpido en la memoria, si en mi mente siempre mora, Señor me has enamorado Quiero ser barro en tus manos, y tu mi buen alfarero Que moldes mi vasica, y le des diseño nuevo Me has enamorado, me has interesado Me has enamorado, me has interesado Me has enamorado, me has interesado Me has enamorado, me has enamorado Me has enamorado, me has interesado Me has enamorado, me has enamorado, me has enamorado Gracias.